Hace una semana se sentaron en el poli deluxe Estefanía, Christopher y Rubén. Una semana después, los protagonistas son Estefanía y Rubén. Vaya semana inesperada. ¡Dareol Rewin! ¡Ey! Yo soy Dareol. Esto es Dareol Rewin en YouTube. La semana pasada nos quedamos flipando con el poli deluxe que hicieron a banda, a tres bandas. Os dejo por aquí el enlace por si no lo habíais visto para que vayáis y lo veáis. Y aprovecha y suscríbete al canal. Le das a un botón rojo que hay por aquí abajo y activas la campana. Porque quiero que te unas a la familia de los Dareoles. Dareolitis, o como me dicen, Dareolilis, Dareolilis, yo qué sé. Aquí, a Dareol Rewin. Fanny y Christopher tenían planes de boda, acordaros. En el mes de agosto tenían planes de bodas. Incluso tenían planes de quedarse embarazados. ¿Cómo ha cambiado todo desde el mes de agosto que se iban a casar? Ahora, a hoy, a 18 de octubre. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Poco tiempo. Y en ese poco tiempo, esa relación Christopher y Estefanía está más rota que unida. Algo que hemos venido avisando aquí por activa y por pasiva, muchísimas veces. Que no nos creíamos absolutamente nada, ni nos creíamos la boda, ni nos creíamos el puñetero embarazo. Incluso si se hubiera quedado embarazada, decíamos, ojito, ¿dónde se va a meter ese niño? O sea, ese futuro bebé que tuvieran Christopher y Estefanía, ¿en qué familia iba a estar? Pero esta semana hemos visto en Empty Mat, en el canal de ellos, cómo aparecía ella diciendo que ya no quería ni casarse ni tener un hijo. Que ahora mismo su relación estaba a punto de romperse. Y ayer apareció otra vez en el Deluxe. Dejando de banda esta vez a Christopher, que se ha quedado en su casa después de todo el follón que he metido la semana pasada. Y estando ella junto con Rubén, haciendo un test de compatibilidad. Ojo, y dieron el 70%. Todo hay que decirlo, ¿eh? Estefanía dijo ayer que por estos momentos, en estos mismos momentos, no se le pasa por la cabeza tener nada con Rubén. Aunque igual que dijo la Isla de las Tentaciones, es un tío muy atractivo y que le pone mucho. Según Estefanía, lo que más le gusta de él, de Rubén, es lo siguiente. Lo que me gustó de él, y me sigue gustando porque está en su carácter, es que es un hombre muy ambicioso y muy trabajador. Tirando por los suelos a Christopher. Diciendo que Christopher ni es ambicioso ni es trabajador. Ya lo hemos dicho muchísimas veces. Christopher es un pelele. Pero es un pelele que se humilla y que se deja humillar por Estefanía. Ayer volvió otra vez a humillarlo. Y no pasa absolutamente nada. No me quiero ni imaginar cómo estaría Christopher en su casa viendo el deluxe si lo vio removiéndose por dentro. Cuando, por ejemplo, Rubén dice que él sí que tendría una otra noche loca con Estefanía. Que habría que hablarlo, ¿eh? Pero que sí que la tendría porque le sigue atrayendo. Ojito. Diciendo que Christopher es muy poco ambicioso. Pelele. Y que a ella le cuesta tirar la casa para adelante. O sea, que ella es la que mueve absolutamente todo la casa. En la economía, pues el día a día, todo. Y que Christopher, pues, es como un mojón allí tirado. Todo el día tirado en el sofá. Christopher poco ambicioso. Y a ella que le gustan los dineritos. Tal cual. Así lo dijo. Le gustan los dineritos. Con lo que por dinero cualquier cosa capaz de hacer ella. Cualquier cosa. Yo lo que pude ver ayer en el deluxe fue como una pareja absolutamente rota. Que ya vino rota de la isla de las tentaciones uno. Y que han seguido aguantando y tirando para adelante solamente por dinero. Ayer vi una ruptura definitiva. Definitiva. Christopher no apareció. Lo vimos el pasado martes en el debate. Que él ni hablaba. Que estaba allí callado. Que parecía una estatua. Me quiero imaginar que en su casa es absolutamente igual. Ahora bien. Yo me hago una pregunta. Hace muy poquito vimos como Christopher le regalaba un pedazo de BMW a Estefanía. Yo me quiero imaginar que Estefanía se lo va a devolver. Porque no todo vale, Estefanía. No todo vale. Déjame aquí abajo en los comentarios si a ti también te pareció también una humillación. Una humillación de Estefanía otra vez. La enésima humillación hacia Christopher. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. ¿Qué te pareció? Si vistes el deluxe y sobre todo. ¿Crees que hay tanta compatibilidad entre Rubén y Estefanía? ¿Piensas tú que Rubén realmente quiere tener algo con Estefanía? Déjame mucho amor en el vídeo. Muchísimo amor. Un besito. Muy grande para todos y para todas. Que se os quiere un montón. Y estar atentos que ahora viene otro vídeo. No lo perdáis. A las 9. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!